Tomar una serie de medidas contribuirá a mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes. Para el paciente con bronquitis crónica es conveniente seguir una rutina de ejercicios no muy exigente, pero que contribuya entre otras cosas a fortalecer los músculos que ayudan a respirar. Aprender técnicas de relajación y mantener la calma durante la exacerbación de la bronquitis es fundamental. Si el paciente se pone nervioso le será más complicado respirar. Los aerosoles, sprays para el cabello pueden ser perjudiciales para la bronquitis. Es preferible no usarlos o permanecer alejado si alguien los está utilizando en ese momento. Un paciente con bronquitis no debe fumar ya que cuanto más fume hay más probabilidades que sufra un ataque de ahogo produzca más moco dificultando así la expulsión del mismo y el paso del aire.